Hola, ¿qué tal? Mis queridos adultos mayores, bienvenidos una vez más a un nuevo video en este su canal. Mis queridos amigos, espero que se encuentren bastante bien en este día tan hermoso del 14 de marzo. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Les mando muchas bendiciones y así mismo les deseo que tengan un bonito día, un bonito jueves para todos ustedes. Y bueno mis queridos amigos, el día de hoy tenemos información sumamente importante, por ello pido que me acompañen durante este video. Yo sé que les va a interesar muchísimo ya que también se trata de la pensión bienestar, el nuevo programa que se está planteando para cuando la nueva presidenta tome la presidencia. Mis queridos amigos, por eso es importante y te invito a que me acompañes y te quedes durante este video ya que no te lo puedes perder. Les repito, es una gran propuesta que todos ustedes los adultos mayores deben de saber y deben de escuchar esta noticia para que así mismo también pues sepan a quién apoyar en estos tiempos. Sepan también quién merece ser apoyado mis queridos amigos, así que vamos rápidamente ya que también por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos un mensaje, bueno un comunicado bastante urgente. Por eso quédense conmigo, vamos rápidamente a pasar a la noticia y regresamos mis queridos amigos. Yo soy partidario de que se espere a que el pueblo elija, porque ahora hay mucha demagogia. O sea que se aprueben, que se discutan después de las elecciones. Sí, sí, había quienes estaban en contra de las pensiones y ahora resulta que quieren las pensiones, pero no sólo eso, sino que quieren que se entreguen las pensiones desde los 60 años. Pura demagogia, es como antes. Que llegaban los políticos a los pueblos, les vamos a hacer un puente, pero aquí no hay río, les haremos también el río. Así están. Increíble, yo no puedo meterme pues, porque me tienen muy censurado, pero hay tantas pruebas. Tantas pruebas, bueno, lo que sí puedo decir, yo sí lo puedo decir, que a mí me tocó, de esta cabecita salió lo de la pensión a los adultos mayores, de esta cabecita. Y cuando di a conocer de que iba a ver la pensión a los adultos mayores, el que era presidente en ese entonces, Fox, eso sí lo puedo decir, se me lanzó. Dijo que era populismo y que era irresponsable. Pero dijo algo todavía más cercano a su pensamiento, pero no sólo al pensamiento de Fox, al pensamiento de los conservadores, que son millones. No son pocos, no son pocos, eh. Y siempre han sido bastantes. Afortunadamente ahora son más los que no son conservadores. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, justo como ya lo acaban de escuchar de nuestro propio presidente, nos dijo algo bastante importante, algo, bueno, nos recalcó lo que ya muchos de nosotros sabemos. Que los conservadores, pues antes se opusieron en contra de la pensión de los adultos mayores, no querían que los adultos mayores de 65 y más recibieran su apoyo. Que recuerden, recuerden muy bien que en ese entonces dijeron, bueno, el presidente en ese momento dijo que se pusieran a trabajar los adultos mayores que dejen de estar de flojos. Eso fue lo que dijo el presidente Fox y es importante que ustedes lo sepan porque ahora resulta que la candidata Xochitl está a favor. Ahora quiere que las pensiones de los adultos mayores lleguen a 60 y más cuando ella también dijo que es un gasto innecesario invertir en los apoyos de los adultos mayores. Se puso en contra también, por supuesto, de los adultos mayores y ahora resulta que quiere ganarse a los adultos mayores. Ahora resulta que con sus propuestas, pues baratas se podría decir, quiere ganarse a todos ustedes. Ustedes saben, como ya lo escucharon de nuestro presidente el mensaje que les acabo de poner, pues el presidente fue el principal que dio inicio a la pensión bienestar. Él cuando fue jefe de gobierno dio las pensiones, hizo lo posible por brindar las pensiones empezando con la Ciudad de México y sucesivamente ahorita ya todos los estados reciben una pensión. Gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, él también lo ha dicho, gracias a la gente del pueblo por haberlo apoyado. Gracias a todos los adultos mayores porque están día con día aquí escuchándolo, apoyando a nuestro presidente. Recuerden que es importante que ustedes, como beneficiario, mis queridos amigos, sepan qué es lo que está sucediendo durante estos tiempos y también sepan a quién apoyar, mis queridos amigos. Repito, esta pensión inició gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y, aunque se lo quieran hacer saber de otra forma, no hay, mis queridos amigos. Recuerden, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio a la pensión de 65 y más, por eso hoy en día todos los adultos mayores que ya cumplieron los 65 y más están recibiendo un apoyo de 6 mil pesos y, por si fuera poco, también ya es un derecho a la pensión para todos los adultos mayores. Y, aparte, mis queridos amigos, reciben un aumento a la pensión año con año. Entonces, mis queridos amigos, está de más que yo les diga a quién deben de apoyar. Está de más decirle que ha valido toda la pena apoyar a la Cuarta Transformación. Ustedes ya saben, ya hubo un gran cambio. Entonces, hay que apoyar a la Cuarta Transformación, hay que seguir apoyando para que también ahora en el próximo año, pues, también haya más programa, haya más apoyo y, por supuesto, puedan reducir la pensión a 60 y más. Porque, pues, es la edad adulta de muchos adultos mayores y, pues, hay muchos todavía adultos mayores que todavía no reciben esta pensión porque, pues, todavía no cumplen los 65 años y más. Por eso es importante que sepamos a quién apoyar, mis queridos amigos. Y, por supuesto, en este su canal siempre les voy a traer información de calidad, información para que ustedes se vayan actualizando y entren en contexto de lo que está sucediendo durante todo este tiempo. Y recuerden, pues, como ya escucharon a nuestro presidente, no quieren que opine a nuestro, no quieren que nuestro presidente opine. Le están quitando su derecho, mis queridos amigos. Por eso hay más, hay que seguir apoyando a nuestro presidente y escuchar las buenas noticias. Así que vamos rápidamente a escuchar este otro comunicado que nos manda nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Sabe qué dijo, no? Es que es buenísimo. Lo que hay que hacer, dijo, es ponerlos a trabajar. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Si no dijo eso, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia. Pero por eso somos distintos. Es un timbre de orgullo pensar diferente a estos conservadores. Porque además, no dejan de ir a misa los domingos. No dejan de ir a misa los domingos y olvidan los mandamientos. Por eso es la esencia de todas las religiones. O del cristianismo. El humanismo. El amor al prójimo. Y ahí está, mis queridos amigos. Nuestro presidente se siente bastante orgulloso. Está feliz de apoyar a la gente. Está feliz de brindarle un apoyo a los adultos mayores. Y el presidente lo ha demostrado y ya lo dijo, mis queridos amigos. Así que, dediquemosles bellas palabras a nuestro presidente. Dedíquenle un bello apoyo a nuestro presidente. Ustedes ya saben, ya lo escucharon. Pues están tratando de quitarle sus derechos. Así que sigamos apoyando a nuestro presidente. Está abierta la cajita de comentarios de este video. Ustedes pueden compartir la información con los demás beneficiarios. Para que se vayan actualizando. Porque es importante también que ustedes se vayan actualizando. De toda esta información. De lo que va sucediendo. Porque, pues también depende muchísimo de la pensión bienestar. Por eso es importante que nos mantengamos informados. Y sepamos qué hacer en estos tiempos. Y bueno, mis queridos amigos. Sin más que decir. Yo me paso a retirar. Les deseo que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Por haberme acompañado durante este video. Se los agradezco de todo corazón. No olviden compartir la información. Mis queridos amigos. Y si eres nuevo por aquí escuchándome. Te invito a que te suscribas a este su canal. De igual manera. No olviden regalarme un me gusta en este video. Ya que, pues no cuesta nada. Y de esa forma ustedes me ayudan a que más personas, disculpen, entren a ver el video. Y sepan que, pues, es una información que vale la pena escuchar. Así que yo me paso a retirar. No les quito más de su tiempo. No olviden apoyar a nuestro presidente y compartir la información. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!